hola cómo están buenas tardes vamos a hacer un pequeño tutorial cómo podemos manejar nuestra billetera y poder ingresar a nuestra backoffice del contrato de daisy verdad en primer interés tenemos que tener descargada la billetera con la extensión de la tron link ya de chrome entonces una vez que tengamos ya la extensión verdad vamos a tener que colocar en esta parte vamos a darle en el check-in fíjense para hacer esto le damos en el check-in para que quede dentro de la del panel no de la ventana entonces ella tenemos habilitado la billetera de la tron link pro cierto entonces yo ya les envié unos tutoriales en vídeos como descargar la billetera y la extensión y otro cómo poder recuperar cómo poder vincular y poder crear una billetera para nuestra pc en este caso vamos a ver que nosotros ya tenemos acá la billetera listo le damos acá lo primero que tenemos que hacer es verla como les digo la nuestra billetera listo primero abrir la billetera y luego vamos a tener que entrar en este caso yo tengo ya mi enlace guardado verdad entonces acá tengo de decir global punto chrome es el cual ya me permite ingresar a la interfaz del contrato inteligente de de isi acá está el contrato verdad el cual está en la cadena de bloques y nosotros tenemos que darle acceso automático entonces le damos acceso automático aquí no necesitas colocar ninguna ninguna contraseña le damos acá en saint y listo y en automático nos envía a nuestra billetera listo entonces sabemos que ya estamos acá adentro acá están las fases de la 1 2 3 4 5 hasta las 10 fases y el cliente vip acá vemos donde dice red war es todo lo que hemos generado de la red ya de nuestros directos y nuestros indirectos de todo lo que ingresaron ya y nosotros nos beneficiamos con los bonos y las comisiones te lo pagan de contrato de billetera listo acá está el porcentaje de la contribución o el total de la contribución que son 4.600 dólares en este caso 3.100 para el mercado del forex verdad acá tenemos las acciones y vemos acá también los niveles de de las generaciones el cual nosotros hemos calificado listo entonces vamos a ver cómo nosotros vemos nuestros rendimientos muy simple nos vamos a fund estamos acá donde dice maya con o quiere decir mi cuenta yo tengo aquí en forex en cripto y tengo acá en forex listo voy a darle en forex seguramente la mayoría de las personas que están ingresando hoy a deis y forex estamos en vivo ya y en el mercado cripto estamos todavía en prueba que ya pronto vamos a salir en vivo entonces acá espero un ratito que quiero que cargue vamos a darle nuevamente para que cargue voy a darle a forex espero que me cargue bueno tarda un poquitito acá en la laptop en el teléfono más rápido bueno acá está listo aquí vemos por ejemplo el total de contribución en mi caso es el 50 por ciento ya en los 3.100 y en el caso del nivel 1 y el 2 de 100 y 300 van a ver aquí que es el 50 por ciento lo que dice el contrato no entonces en este caso yo tengo el 50 por ciento ahora del 3 al 7 el 70 por ciento va para el trading en vivo listo entonces acá tenemos ya un total de contribución de 1550 que es el 50 por ciento de los 3.100 y tenemos en el core balance que es ya el capital acumulado de interés compuesto que significa eso que está los 1500 más los 118 por ciento en rendimiento haciendo un total de 1515 listo eso es lo que tienes ahora en acumulado que está operando en esta semana en el mercado del ford recuerden que los rendimientos son de forma automático cierran cierra una operación y abre a la siguiente se genera el interés compuesto en automático acá vemos los que están en rojo son los 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 montos retirados ya y aquí vemos por ejemplo en el momento que nosotros queremos retirar que es lo que dice el contrato también no que el del 100 por ciento el 70 por ciento lo podemos retirar en tiempo real el 15 se va para tasas y operaciones y el otro 15 por ciento se va para el plan de marketing referencial verdad para palos residuales verdad entonces acá tenemos unos 165 dólares el que es el 100 por ciento hasta la fecha y el 70 por ciento es mío verdad entonces le damos donde dice requerir ahora no se puede porque de lunes a viernes son las operaciones pero el día viernes a las 4 de la tarde hora de bolivia o 4 de la tarde hora de paraguay también no se necesita tienen la misma sintonía de horario ya podemos retirar viernes sábados y domingos le damos clic acá colocamos el monto que nos va a salir un disclaimer donde va a salir todos los 677 dólares y va a haber en esa parte ya una una calculadora donde tú vas a poder retirar ya sea lo mínimo que son 11 dólares y colocar la cantidad que deseas retirar o por último lo puedes retirar todo no entonces ya ya con esos retiros que vas a hacer en 48 horas van a estar en tu billetera listo esto es en la donde van a estar acá hoy supongamos que es viernes los retiramos hoy y el día el día de perdón el día lunes a las 8 de la mañana llega a directamente aquí a tu billetera listo entonces así la simple es el retiro no necesita solicitar a nadie y el dinero está a disposición de cada uno de nosotros yo a partir de la última el último retiro que hice el 20 casi 30 de julio ya no lo voy a retirar por lo menos dejando una proyección hasta de aquí tres años listo entonces así funciona el 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 los retiros de la parte de las cuentas apis individuales y aquí vamos a ver un poquito sobre ya la cuenta de intercambio ya comercial de forma general de este escrito y este es el mercado del forex no acá están el trading en vivo en general vamos en cuatro meses y diez días que tenemos en operaciones vamos 170 por ciento con un proyectado de 380 al año esto entonces los rendimientos son bastante interesantes así que eso es el manejo de la billetera de los fondos como podemos retirar y la y cada uno puede hacer sus proyecciones si lo retira en no sé una semana vaya un mes cuatro meses seis meses un año dependiendo de cómo uno lo quiera proyectar listo bueno muchísimas gracias eso es el el manejo de nuestro fondo en nuestra back of muchas gracias y nos vemos hasta en otra oportunidad